con su venia presidente buenas tardes compañeras y compañeros diputados por nuestros niños que son el presente me siento muy contenta porque el día de hoy México avanza en materia de protección a la niñez después de un intenso trabajo en la comisión de derechos de la niñez en nuestra última reunión plenaria votamos a favor y por unanimidad decretar el diecinueve de noviembre de cada año día nacional contra el abuso sexual infantil considerando que es muy importante recalcar que los abusos y la explotación de los niños son un problema alarmante que no distingue país raza cultura o condición social por tal motivo se ha hecho más indispensable pronunciarse frente a este gran problema y tomar las medidas necesarias a nivel familiar local nacional e internacional y hoy los invito a sumarse a mi propuesta y que cambiemos el discurso por la acción los niños no son el futuro si no les garantizamos un presente porque creemos firmemente que los niños necesitan un sano desarrollo y solo conjuntando esfuerzos de las diferentes instancias de gobierno academia asociaciones civiles y padres de familia podremos fortalecer la vigilancia por los intereses derechos y protección de la niñez mexicana levantemos la voz y digámosles no es tan solos es el momento de cambiar esas cifras tan alarmantes e indignantes que tienen en números rojos a nuestro país el decretar un día nacional contra el abuso sexual infantil nos va a permitir exigir que se realicen acciones se empiecen a tomar medidas preventivas se creen programas públicos y se asigne más presupuesto en materia de la niñez y con esto podamos darle entrada a todo lo que es su protección y seguimiento a los casos de abuso sexual infantil recordemos que méxico ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil según la organización para la cooperación del desarrollo económico y que alrededor de cuatro puntos cinco millones de niños y niñas son víctimas de abuso sexual infantil en nuestro país de los cuales únicamente el dos por ciento de los casos se conocen en el momento en el que se presenta el abuso y no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta situación denunciemos protejamos levantemos la voz y juntos digamos ni un niño más abusado muchas gracias es cuanto presidente gracias diputada arámbula arámbula Gracias.